Estas son las jugadas de la semana de Fefi. Número 1 Número 2 Número 3 Por todo Número 4 ¡Vamos! ¡Vamos McQueen! ¡Alme McQueen! ¡Vamos McQueen! ¡Lo tengo grabado! Número 5 Número 5 El jugador Sialf es... ¡Felicitaciones! ¡Ganaste un Kitz Sialf! ¡Ganaste un Kitz Sialf! ¡Ganaste un Kitz Sialf! Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video y compartilo en tus redes sociales. Comentá y votá al jugador Sialf de esta semana. El más votado gana un Kitz Sialf. Envía tu video y participá. webmaster.fefi.com.ar Hasta el próximo episodio con nuevas jugadas. Y el jugador Sialf más votado de esta semana. ¡Hasta pronto!